VIDEOJUEGOS EN 30 SEGUNDOS Hoy Fallout Shelter fue un vicio No sé si habrá muchos fans de la saga Fallout por aquí Pero seguro que si lo sois habréis jugado al único de ellos Que es completamente gratuito, Fallout Shelter En esta edición eres un fucking dios que tiene que gestionar Un refugio posapocalíptico, puedes acoger gente Ponerlos a currar y hasta ponerlos a hacer el delicioso Peña no miréis, el juego salió en 2015 y os reconozco Que estuve tremendamente viciado, le eché muchísimas horas Durante días, pero al llegar al máximo de 200 moradores Ocurrió algo asombroso, bueno no tan asombroso Simplemente dejé de jugar, le pasa lo que a muchos juegos En el late game se hace repetitivo, pero admito que las horas Incluso al pensar en este vídeo decidí volver a jugarlo No, que va Unos lolillos a que chavule, seguidme si queréis más